Cuando mi esposo estaba necesitando esto, me llamaron a las 11 de la noche, vine, corrí, vine y me compré. ¿Cuánto gastaste en esas dos facturas de cuántos? Es un millón 660 mil. Esto es parte del día a día de los familiares de los pacientes internados en cuidados intensivos por COVID. En el este del país, la noticia del punto de vista de medicamentos en principio les resultó alentadora, pero ya tratando de ponerla en práctica solo encontraron confusión. Yo soy de IPS y dice que para IPS no es. ¿No era para asegurado? No era para asegurado, no era para asegurado, entonces, digamos, ¿por qué no es para asegurado? Si a veces IPS no tiene remedio. Pero ahora la doctora ya aclaró que es para todos. Ahora que la directora vino a hablar con nosotros acá, que hay para todos, y que el último es para todos, igual para los asegurados, y estamos con ese conforme, es para todos. Hay muchas personas, más todavía, gastan dos millones, dos millones y medio. Que no conseguimos el remedio. A veces se van en FOS a comprar de ahí y a traer. En otro punto del país, específicamente en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, el primer día hubo fallas en el acceso al sistema a través de la web. Los familiares hacen énfasis en que requieren que la adjudicación de los beneficios sea rápida y eficiente. El día de ayer que intentamos con el sistema y que no funcionaba. Nos fuimos a preguntar a la DIVEN acá, que es del hospital, y ellos no estaban al tanto de lo que no funcionaba el sistema. Por su parte, las autoridades de este hospital subrayaron que su única tarea es cargar la nómina de pacientes en UTI. Lo demás corre por cuenta de la DIVEN y los familiares. Lo que el Hospital Regional de Coronel Oviedo hace es la carga en el sistema de los pacientes y los datos de los pacientes que están internados en la terapia intensiva. Solamente esa es la función nuestra. Posterior a eso, todo el sistema ya se encarga, ahora, y es prácticamente encargado la DIVEN de gestionar y de ver toda esta logística. Posterior a eso, todo el sistema de los pacientes que están internados en la terapia intensiva. Posterior a eso, todo el sistema de los pacientes que están internados en la terapia intensiva. Posterior a eso, todo el sistema de los pacientes que están internados en la terapia intensiva.